Por aquí un poco, no muy bien que digamos, hermano. Ay, qué bueno, el tiempo de no verlo ya, fíjese. Sí, yo igual, yo a ver qué se ha ido, se había hecho. No, pero como me fui para abajo. Se había ido, se había hecho, no sé. Ah, no, hombre, sí me había ido por allá abajo, ahora. Y por finitas que ven aquí, y el día que vengo aquí, o sea, lo aprovecho usted. Está bueno. Sí, pues. ¿El día de descanso? Sí, igual yo pues he andado para abajo un rato. Ah. Así es la vida, hay que luchar, y ahí vean que no le va muy bien a uno, pero todo. ¿Y qué? ¿Le ha pasado algo por...? No, pero cuéntame usted, ¿cómo le decimos la piel? Ah, ya, sí, hombre, ya me acostumbré a decir la piel. ¿Cómo le decimos la piel? Pues bien, ya se dio bien. Bien. Ya, o sea, ya olvidé la... Alán, no. Ah, ya, ya. Ya, ya no vale la pena, ya. Ahora ahí Machado, que es responsable ahí con los niños también. Ah, lo bueno que es un hombre bien responsable. ¿Y ha puesto la tienda? Ah. Sí, sí, sí. Ah, pues sí, de lo que voy sacando ahí le voy invirtiendo. ¿Y cómo sientes que le va a funcionar la tienda? Pues, hay pa, poco a poco. Está bueno y ojalá que le funcione y ojalá que ya no le va a ir mal en la vida porque creo que usted sí le ha perreado la vida. No, pues, pero ya, el tiempo pasado ya, ojalá. Pero, pero, ya le voy a contar también yo a mi tienda. Ah, ¿y esa? Sí, yo también. Y después, pues, que me divorcié. Sí, ya, más o menos. Y después, pues, que según me enamoré de la Roxana. Ah. Ah. Y ahí todo tranquilo. Yo bien feliz con usted. Que la Mariana me la presente y yo feliz. Y después, mire, se resulta que ella le aceptaba a don Ramón. Ah, no. O sea que estábamos jugando con los sentimientos suyos. Sí. Igual que... ¿Qué me pasa usted? ¿Cree que está en buena, muchacho? Pues, mire, no sé. ¿Me la aconseja o no me la aconseja? Eh, si usted se siente seguro con la mujer y, bueno, la Roxana. No, pero, ¿me la aconseja o no? Pues, creo que no. Que no. Que no. Ahí está el muchacho. Muy bien, señor. Ahí viene. Hola. Hola. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? Hablando, ¿viste? Venía, pero venía. No. Hablando maravillas yo, ¿viste? ¿De verdad? Sí. Sí. Sí, yo sé. Discúlpeme. Me he traído con mi piezo y todo eso, pero... Yo lo dije porque estaba bien enojada y todo eso. Y... Ah, estaba bien. Garwin, si no sabe mejor, quédese callado. Darwin me estaba como queriendo contar. Hay que le crea, mete la cizaña, viene usted. Yo le voy a aconsejar a Darwin, como garrita. Porque también ha tenido experiencia, por ejemplo. Yo pasaba por experiencia. Me acaba de decir que tiene... Tiene un compromiso, un negocio. Negocio y también ahí está cayendo ahí a la boca también. ¿Por qué? No es nada. Le anda hablando a la palomita también en la guerra. Ahí anda. ¿Y por qué? ¿Se ha fijado usted en algo? ¿Para que me han dicho eso? Lo he visto haciendo alcohol? Sí, lo he visto. Hay quien no lo conoce a usted. ¿A dónde se puede llegar? Tiene la paleta pateado. Hablando de mujeres y ella a ver cómo son. No puede opinar ni está le diciendo nada a José a usted. Y si no sabe mejor, quédese callado y no le esté metiendo sus baños. Lo que pasa es que él me está contando. Sí, no le terminé de contar porque parecieron a ustedes como le dicen. Pues sí. La Rosana está hablando y aquí estábamos hablando nosotros hasta que ustedes le censuraron a ti. De verdad yo le estaba atesorando el consejo de armas, pero la verdad ya me escucharon como dicen en duda. En duda y usted. Se le va a venir a decirte responsabilidad. Usted le va a creer a todas mujeres. Y usted le va a creer a él también, el sañoso. La verdad es que estoy entre la espada y la pared. ¿Usted sabe lo que he sufrido? Sí, yo sé. Pero porque usted quiere, ¿no? Porque usted quiere. Porque usted quiere. Ahora anda de cuenta libre. Lo que me dicen me ha lastimado. Sí, yo sé. Pero ya le dije que fue muy fuerte. Cállese, Darwin. Mírenos. Porque él se calla, oiga. No, 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 no. Se acuerda que traje de 10 dólares. Para comprar compres lo quería yo. Sí, yo sé. Cállese, Darwin. Cállese, Darwin. Es como... Justa, pero. Ahí vale, cállese. Ahí es que adelante de Darwin. ¿Quién sabe que no se puede hacer? Porque no se ha regalado. Pero tal vez me da fiado usted en la tiendita de mí. ¡Ah! Que le va a dar fiado a usted. Pero a las cobras 9000 le quiso dar fiado. Ni siquiera le dio. Se la gente grosero. Mire yo. Allá les voy a dejar unas cositas a ella. Buenas. Espérese que cuando tengan... Buenas. ¿Qué tal pues? Bien, amén. ¿Qué tal? A dejarle comida a Carmelo, güey. ¿Tan temprano? Sí. ¿Tan temprano? Sí. Lo que pasa es que se ha ido a trabajar. Ah. Ajá. Se ha ido a trabajar. Entonces le voy a dejar la comida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se nos sabe lo que me han hecho. Pero... Yo la gente así... ¿Quién? Ayer fui yo. Mañana serán otras personas. Sí. Sí, eso sí. La corte a dar vueltas. Sí. Así que pues... Nos dejo muchachos. Yo me voy a dejar la comida a mi esposa que me está esperando. Que le vaya bien. Que le vaya bien, doña. Ay, pues había ni vergüenza. Pues... Pues... Si yo mejor me voy. No voy a estar aquí de clavo estorbando. No soy un clavo, un mojón. Mejor me voy. ¡No! ¡No! Es lo mejor, creo. ¡Aló, clavo! ¿El clavo es que es usted? ¡Aló! ¡Aló, mi gran padre! ¿Usted va? Mire, Javier, por este entonces como... Decido de... Vuelveme a ser fiado por algo. Este siquiera... Este siquiera... Este siquiera... Este siquiera... Este siquiera... Yo creo que a usted le va a ser fiado. Mire, le puedo dar privacidad, amor. Yo me voy. Váyase, que es lo mejor. Váyase. Mejor porque esta desgracia es muy buena. Sí, mejor porque esta desgracia es muy buena. Váyase, que usted es igual, hombre. Usted es más peor. ¿En alto hablamos? Sí, ¿está bien? Váyase. Váyase. Pues sí, yo sé. Pero es que no quiere tener... ¿Cómo quiere querer? Sí, yo sé que fue un error y todo eso. Pero yo no lo sé porque estaba en nada. Y por eso... No sé, yo sé. Porque sabe que... Porque sabe que con las sentimientos. Sí, yo sé. Yo sé. Y sí, me arrepiento bastante. Y créanme que a mí también me dolió mucho. Porque la verdad, ya a usted lo quiero. Y... Pues todo el tiempo que pasamos juntos. Yo también. Pero imagínese que... Es normal de que... De que yo me sienta así porque... Pues sentí como que se fue una burla. Sí, yo sé. Pero... Pues no se debe de creer de la gente también. Sí, pero... En este caso, ¿qué puede conformarse? No sé. No sé. Pero... Es como le digo que me disculpe. Yo me arrepiento de todo. O... Yo a usted lo amo. Entonces... Pero... Yo eso espero porque... Pues yo... Puedo dar la segunda oportunidad. En este caso suena raro. Pero me tocaría a mí. Darme a mí. Y dar la segunda oportunidad. Pero si lo veo de esta vez... No sé. Porque también no tengo nada. No sé. Si... Si usted me da la oportunidad. Pues... Sabe que yo voy a hacer todo. Para que la relación vaya bien. Y... Y... Y voy a dar yo todo. Por esto. Pues sí. Porque... Como le digo. Si me estoy interesado. Pero... Si las cosas vienen así. No sé. No sé. No sé. Si. Como le digo. Si. Voy a hacer todo lo posible. Pero... Si usted me da, este... Otra oportunidad. Si. Pero... Si. La verdad. Este... Como le digo. Yo por eso se vine aquí. A pedirle perdón. Y... No sé. Me siento muy contenta. Si usted me da, este... La segunda oportunidad. Y como le digo. Yo voy a dar todo. Por eso. ¿Y por? Si. He... Fe... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No le voy a brindar mi confianza Ay tan chulo Por eso lo quiero Ay como le digo Yo voy a hacer todo y yo como cree que Yo lo voy a engañar a usted No yo no Sabe más que ahora ya me dio esta oportunidad No me lo voy a engañar y no me Si quieres te le pago el dinero Para que no esté tomando No corazóncito Pármelo como un principio Un regalo de una bonita amistad Ay tan lindo También espero que le funcione para ti Si si pues claro Si para algo bueno De acuerdo Y de allí miren De allí puedo comprar un regalito por usted No sé un detalle A mi me encantan los regalos Vaya de allí puedo comprar yo Ay pues Para que sea un regalo de la suerte Si ope si Para ser bien bonito el regalo Te lo voy a dar Ya vale Yo voy a dar A mi me encantan los regalos Ya hay que rebe Quieres que yo lo voy a dar Ya hay que rebe Ya hay que rebe ¿Por qué? Otro regalo lo voy a dar No pero si no me va a hacer Que sea su corazón Y como me lo va a sacar No pero si no Solo continúe un poco más Amor Si 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 ¿Vas a esperar a este momento? Bueno, yo también, pero creo que no se fuera muy vivo No, no sé, yo iba a tomarle a la pala ¿No la vas a esperar? No, y eso fue por ahí Ah, pues sí Está rico en abrazo Ay, qué sé, me gustó Sí Esa y dije ¿Uno no me voy a ver por aquí? No, como cree que yo le voy a fallar, yo dije no Confía en mí y ya veré que todo va a salir bien Nada más Porque como está en la casa, yo creo que Yo creo que no va a volver a la casa Sí, pero si es ya no importa, yo ya no le voy a acercar a él Porque yo, o sea, yo ando con usted, como cree que yo le voy a acercar a él Además así, él tiene novios, tiene su mujer Sí, yo no sé Y como cree que yo le voy a acercar a él, si él tiene su mujer, tiene sus hijos, no Pero cuéntame sus planes, qué, qué piensa usted como mía Yo con usted, pues si le dices a mí y le dices perdón y todo eso que me disculpa es porque Quiero, quiero algo serio como usted y me sabe que yo a usted lo voy a aceptar y todo eso Pues, pues yo también con usted, como menciono, ya que pienso que son otras cosas que me dicen Aprendo y estudiantes, pues, lograr el objetivo de un año y, pues, no sé, solamente ya sabe lo que puede pasar Y con los pelos, que han sido cambiados, y a la forma de la leche, a la noche, a la noche, a la noche Sí, sí, en ese sí tiene razón y la verdad que todo va a salir bien Sí, sí, pero como dice usted, ojalá la de la noche, a la noche, a la noche, a la noche Sí, pero como dice, me arrepentí y por eso es que le dije perdón Y le dije disculpa porque me arrepentí de todo lo que le dije Porque yo a usted, La amo a usted más, el tiempo que habíamos pasado, desde el primer día que le oí Me gustó, me llamó la atención y todo eso. Pues yo no pensé que la vida no saliera tan rápido, pero al darme, yo sentí que como si hubo un mundo se me abrió. En el cual dije, yo quiero entrar, quiero conocer, pero cuando pasó, pues fue un poquito un momento en dudar que a lo mejor no era para mí. Pero viendo que vino, pues me disculpan, perdón, porque en verdad lo interesa. Sí, la verdad, es un interés porque me dio el primer día que lo vi. Me cayó bien. Lo jodan bien. Ah, pues claro, con gusto. No. 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 No.